Ciudadanos calificaron como un gasto innecesario la instalación de bustos o esculturas en calles y avenidas del estado de Colima, algunas de las cuales no saben su significado. Algunos sí y otros no, como este en este caso, pues no, la verdad no se debería decir que no. No sé ni qué fin tienen, ni quién los escultó, ni el nombre. Sí, es parte del conocimiento general que debemos de tener y motivo y causa de por qué lo quieren poner. Todos los bustos que están expuestos en el estado de Colima son innecesarios. Deben de informarse a la gente por medio de escritos, de libros, no de gasto de tirar dinero, de expirparar dinero. Más aún cuando se trata de monumentos que erigen en honor a algún político. Pero que les hagan publicidad estoy en desacuerdo. A los políticos no, porque pues yo creo que eso, pues la verdad, algunos que sí, porque se portan bien, pero de verdad, en mi opinión no. Karina Solano, Meganoticias. Y la verdad, unos que Allen politicos no, pero de verdad, algunos que Jesús justifica, солнacio no, aunque sí, por el estilo de hermoso. Gracias.